¿Cómo puede callar este gran amor que tú y yo nos tenemos? ¿Cómo cuesta fingir ante los demás que no nos conocemos? Si te miro y quisiera abrazarte, me conformo solo con mirarte Y aunque muera por ir a besarte, tengo que esperar Cuando estoy junto a ti, me olvido del mundo y de toda la gente Solo quiero sentir, sentir tu calor y tus labios ardientes No me importa que nadie lo acepte, yo te amo y no quiero perderte Y aunque debas fingir no quererte, yo te voy a amar Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida Yo te gustaré, aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida Yo ya seré, aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal Y aún así, siempre te voy a querer Cariño Sé que esta situación es para los dos muy difícil a veces Que no es fácil fingir y ocultar nuestro amor ante toda la gente Y por eso quiero agradecerte Y por eso quiero agradecerte, por amarme y callar lo que sientes Por sentir este amor que la gente nunca entenderá Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida Contigo estaré, aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida Yo ya seré, aunque todos digan que nuestro amor es ilegal Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida Contigo estaré, aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida Y ya seré, aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal Es un amor ilegal Es un amor ilegal